¡Hola muñecas! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. En esta ocasión les voy a hacer la primera impresión o la demostración de estos productos que son los labiales ultramate de la marca de Abon. Así que si les interesa, vamos a ver el video. Las barras son estas. Vienen con una cubierta de plástico, la cual ya se las quité porque les subí una foto a Instagram. Yo tengo el tono Pure Pink, que es este. Y tengo el tono Adoring Love, que es este de acá. Entonces me ha pasado que no es el tono que yo pedí. No se ve así en la barra. Me pasó con tres labiales anteriormente, entonces solamente quise esto. Son de la línea ultramate. Y voy a utilizar este tono que es el Pure Pink, que es un tono Nude. Lo que más me gustó de este producto es la barra. Es completamente mate. Yo no había visto eso. Y bueno, ya apliqué el hidratante en mis labios para que no vaya a haber ningún problema. Siento que para mi gusto es un poco claro. Pero no se ve mal. Es un tono Nude con un subtono Durazno. Este es el tono Pure Pink, que es el que traigo en mis labios. Y este es el tono Adoring Love. Sí es mate. Así que ya quedé. Y ahorita les hago una actualización en un ratito. Estaba viendo el sitio de internet de la página de Abón. Y dice que es un producto que va a hidratar los labios, que es suave y duradero. De color intenso, que no se reseca ni agrieta. Y que deja en los labios un efecto natural aterciopelado. Bueno, tiene la gama ocho colores, que se los voy a dejar acá. El avance del labial nude. Y después coloqué alrededor de las dos y media de la tarde el color rosa. Ahorita son las seis diecisiete. Como pueden ustedes ver, ahorita yo ya no tengo labial. Pero no me quise poner de nuevo porque quería que vieran la pigmentación que tienen mis labios. Que es como a rosita. Así es como se va quitando el color en los labios. Algo que me gustó mucho es que realmente no reseca más los labios. O sea, no es que los hidrate. Yo no sentí que los hidratara. Pero lo que sí es que yo no noté que los hiciera resecarse más. Color medio parchoso. En caso de que no se aplique hidratante como es una barra de labios. El Pure Pink, que es este de acá. Este sí puede quedar así. El que no tanto es este. Pero a mí me pasó. Y ahorita van a ver. Como no tengo ahorita hidratante de labios. Voy a aplicar de nuevo la barra. Que todos esos pellizitos que tengo. Igual, como que los enmarca más. Se ven más feitos. Entonces les recomiendo que apliquen un hidratante de labios antes de aplicar el labial. Sí es acabado mate. El acabado es muy bonito. La pigmentación también es muy muy buena. Y la verdad es que a mí me gustaron mucho. En cuanto al precio. Cada uno me costó 69. Y ahorita ya mandé a pedir otros dos. Que no es la cosa más económica. Pero la verdad me gusta. Porque todavía los de Jordana sentía como que resecaban un poquito más. Y estos no. Como lo dice en el sitio de internet. Sí te deja un... No sé, tú sientes como que suavecito. Y se ve mate. O sea, y eso era lo que yo quería. Que no me estuviera resecando más y más y más los labios. Y finalmente eso se ve muy feo. Como les digo, también deja una pigmentación conforme se va quitando. Sí hay transferencia, chicas. No se equivoquen. Esto no es un labial indeleble. Pero dura. El color es duradero. Bueno, el efecto es un poco más o menos como las tintas mate de Visum. La transferencia tampoco es tanta. Yo siento que las de Visum todavía hacen un poco más de transferencia. Pero finalmente es un producto que la verdad me sorprendió mucho. En cuanto a la pigmentación. El acabado. La duración. Que al final cuando se te va quitando no se quita completamente el color. Me gusta mucho la gama de colores. Y el empaque también está bellísimo. O sea, vean esto. Yo tenía esta pero del Ultra Color Rich. Y eran básicamente lo mismo. Pero en brilloso y casi ni siquiera pigmentaban. Entonces esto la verdad es que me encantó. Y bueno muñecas, espero que este video les haya gustado. Y que les sirva para que se animen a comprar aunque sea uno. Si quieren que les responda alguna duda, lo que sea. Lo pueden dejar aquí abajo. Ya saben que yo las quiero mucho. Les mando muchos besos. Y nos vemos muy pronto en el siguiente video. ¡Muah! ¡Bye!